Hey que tal esta banda de youtube como estan? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a acudir al museo de antropología en la Ciudad de México Acompáñenos Música Pues bueno ya estamos aquí dentro del museo Afortunadamente el día de hoy el boleto era totalmente gratuito para todos los mexicanos o extranjeros que residan en México Pues bueno vamos a ver que cosas nos encontramos dentro de este museo Esta exposición la principal es sobre la cultura del norte del país de México Música Aquí en esta parte de la exposición podemos encontrar varios objetos que iban de acorde con la religión Lo que más que podemos reconocer es esta cruz que está aquí Bueno de todo un asentamiento de aquella época Aquí está una maqueta muy bien representativa con sus lagos y todas sus viviendas La verdad es que se ve muy bien Miren incluso en esta casa podemos encontrar aquí una tumba Como pueden observar ahí hay un cráneo y barihuesos Al parecer conservaban ahí a las personas Y de este lado veo que es como si fuera un ritual o hacían rituales ahí Miren de hecho estaba pensando que lo que decía de las bollas con los restos era distinto Porque aquí en esta parte tenemos una caja funeraria donde realmente enterraban a todos Aquí lo que se me hace interesante es que aquí hay un mortero Más famoso en México conocido como molcajete Es un gran invento la verdad es un gran invento porque hasta la fecha se sigue utilizando ¿Quién lo diría no? Miren aquí podemos observar varios distintos tipos de flechas Y también supongo que de varios materiales La que más me llama la atención es esta de que está aquí E incluso es la más perfecta diría yo Bueno de hecho Wanda yo les recomiendo que si son de México deben de aprovechar Y venir a todas las exposiciones y a todos los lugares de su país Porque son de México y no lo conocen y quieren conocer otros países Mejor vengan para acá Miren aquí podemos observar un cráneo de un antepasado Yo creo, no estoy seguro si sea real pero si pareciera muy real Abajo tenemos un poco del calzado que utilizaban los antepasados de aquí Son guaraches y supongo que este también ha de ser o no sé Ese se ve muy grande para alguien que calzaba muy grande Tenemos un tipo de collares también Incluso un paliacate podría aparecer eso no Aquí podemos observar una representación de la cueva de la Candelaria De hecho es una cueva que existe realmente en México Al parecer aquí tenemos una de las palas que fueron utilizadas Para excavar toda esta cueva y entrar aquí Me acaban de decir que al parecer aquí viven personas Pero igual quedaron y murieron Aquí en este lugar acabamos de encontrar Algunos pequeños avances de la tecnología en herramientas Estas cosas que están aquí ya están fabricadas con hierro Su totalidad Algunos cuchillos y machetes De hecho es un arma que está hecha del mismo material que el de una flecha Aquí tenemos una representación de una tumba Y al parecer podemos observar que los enterraban con muchos objetos preciosos Y algunas figuras, no sé como llamarle vasijas Aretes, decorativos Tenemos otra tumba Y al parecer suponemos que así era como enterraban a las personas de alta sociedad Ya que son enterradas con múltiples objetos Yo estaba pensando que aquellas estatuas que están por allá Eran algo así como acompañantes en el viaje O guardianes de tu espíritu Aquí podemos apreciar la representación de una balsa Al parecer aquí son representaciones de la vida cotidiana Que llevaban aquellas personas de la antigüedad Aquí en esta parte podemos apreciar algunas figuras Relacionadas con el mito, la religión y la magia E incluso la música de aquellos que vivían anteriormente De hecho hay algunos tipos de pelota que se jugaban en la antigüedad Y no son como ahora los conocemos Aquí tenemos la representación de un perro Choloscuincle Que en la antigüedad eran encortados para posteriormente proceder a comerlos De hecho a mí me gusta venir a muchos lugares así Porque me gusta aprender demasiado Yo soy una de las personas que no sé nada Pero siempre me gusta aprender De hecho un dato interesante Es que esta es la tercera vez que yo había venido a este museo Y nunca lo he acabado de explorar por completo Lamentablemente este museo está muy grande Como para que nos alcance a ver todo en un video Así que yo los invito a que vengan, se den una vuelta Y conozcan todo este museo Un dato muy interesante que incluso tenían su dios de la música y el baile Ahorita que estaba viendo esto hay algunas cosas que me causan gracia Como las figuras totales de estos No es novedad Aquí en este museo te encuentras muchas figuras Expresando totalmente todos los miembros masculinos y femeninos de las personas Aquí acabamos de salir a un jardín por aquí Y nos encontramos con esta escultura del dios de la muerte Aquí acabamos de entrar a un lugar donde al parecer hay demasiados fragmentos de algunos murales Y algunas estructuras como pueden observar detrás de mi De hecho son cosas asombrosas que las personas hayan tallado sobre la piedra Demasiada calidad Acabamos de encontrar el penacho de Quetzalapanecoyotl La verdad es que es muy impresionante Miren esa vasiga en forma de gallina También tenemos algo más de aquí que tal vez estos eran como los vasitos o algo así Esta colosal roca con figuras está impresionante Miren esta escultura se supone que es un conejo pero yo le veo más como la forma de una rata la verdad Aquí dice que es un conejo llamado Tocchitl El animal que identifica a las deidades del pulque Acabo de encontrar estas esculturas que la verdad de hecho creo que se me hacen que son las más impresionantes por ahora de la exposición Vamos a verlas Música Música Aquí podemos observar un cavernícola intentando cazar por ahí a un puma Yo creo que es un puma El acompañante del cazador, un pescador por ahí Ahí está consiguiendo una rata y allí las mujeres haciendo de comer De hecho me encanta que todo esto lo representen con figurillas Y con todas esas maquetas para aprender mejor Música Música De todas las veces que he venido a este museo Nunca me ha dejado de impresionar esta representación de hombres cazando un mamut Música 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 Aquí podemos observar todos los restos de un mamut o por lo menos un porcentaje Y lo mejor es que puedes pasar y pisarlo y observar todo sin ningún miedo De hecho déjenme decirles que si da un poco de pánico pasar por ahí Música 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 Gracias por ver el video.